Siempre los jueves santo, como se le dice, por las pescaderías, o en el mercado va a trabajar hoy jueves normal, todo el día, mañana viernes mediodía, justamente por los choclos, el pescado, darle la posibilidad, los quesos, darle la posibilidad a la gente que lo busca, lo va a encontrar en el mercado mediodía abierto. El sábado volvemos a la normalidad y el lunes ya todo normalmente. Quiero preguntarte por esto que está enfocando las cámaras, que se están viendo. A ver, yo recuerdo la última nota que te hice, o una de las últimas que te hice, este lugar había sido puesto a consideración del mercado para los trabajadores que en su momento habían perdido todo. Hoy vemos que hay un avance de obra importantísimo. Justamente este es el lugar que tenían los pueteros, que se habían desarmado todas las góndolas de vidrio que había, para hacerla de durlo, por una cuestión de seguridad conjunta, comúnmente con bomberos, como hacemos todas las cosas acá. Así que se le cumplió el año a ellos, como nosotros nos habíamos comprometido, que cuando esté terminada al frente de la galería, ellos ya tenían que ir a su lugar de origen, cumplieron su plazo, subieron a la administración y entregaron el lugar y ahí nos pusimos a trabajar. Y hoy ya el lunes estamos entregando las góndolas a estos, a los dueños reales que son puesteros del mercado. Bueno, contame un poquitito, porque veo que tiene iluminación nueva, que tiene una fachada nueva. Vamos pasando, le vamos a pedir al camarógrafo. Esto, aparte del color muy bonito, muy llamativo, esto lo diseñaste vos, Pepe, cómo fue el diseño entre todos. Sí, todo lo que se hace trabajo se lo hace consensuado con los comerciantes. Ellos hacen su lugar para que trabajen cómodos, no tengan problemas. Así que fue una idea de todo, seguir con la línea que se ha hecho en el otro sector. Y bueno, y así seguí mejorando, ¿no? Seguí mejorando este mercado para que brinde el servicio que le brindamos a los salteños y al turismo que ayer ya en gran cantidad ya estaban en el mercado, ¿no? Hay algo que siempre me quedan con las notas que hago con vos que me decís. Siempre queda algo por hacer, siempre hay algo más por hacer. Me imagino, maquinando permanentemente vos, ¿qué es lo que tenés en vista? Sí, bueno, yo siempre digo, estamos debiendo los pisos, ahora lo arreglamos así, pero tenemos que hacer los pisos generales del mercado para que ya empiece a verse, porque vos haces muchas cosas lindas, y con el piso que tenés, que es limpio, todo, no queda bien el 100%, pero así que ahora vamos a ir de por eso, sí. Perfecto, Pepe, te agradezco el tiempo, la predisposición, y bueno, el mensaje para que se acerque el salteño, ¿no?, al mercado de la ciudad. Bueno, la verdad que ya soy reiterativo, el salteño, gracias a Dios, siempre tiene la consideración y visita el mercado de San Miguel, yo siempre digo que este debe ser, si no es el único, es el único lugar donde se concentran todos los estamentos sociales de acá de Salta, porque el mercado es la junta de todos, gente que viene a pasear, el otro salteño que viene a disfrutar una pizza, hoy en lo gastronómico tenés de todo, el mercado ya no es pizza únicamente, tenés la empanada, el tamal, la humita, cazuela, arroz con chuño, que es comida boliviana, sopa de maní, es decir que vamos avanzando, y lo lindo que estamos trabajando conjuntamente con Turismo de la Municipalidad, con Fernando, con García Soria, así que él tiene muy buenas ideas en lo que es Turismo, escuchando, eso es lo bueno que tenemos, siempre escuchamos al que sabe en esto, uno puede tener todas las ganas, todo, pero no entiende el tema, no hemos puesto a trabajar con él, y él nos va abriendo los ojos con lo que hay que ir haciendo, para que el mercado brinde muchas más cosas al turista, estamos así que en días, no sé, ya veremos, estábamos por hacer un convenio con la gente de la universidad para poner dos guías de turistas, de turismo, ¿por qué? Porque, por calcular, viene un turista extranjero, el administrador, y yo, ¿qué puedo decirle? Totalmente. Quedo en los hay, así que vamos, ponemos los guías a la mañana y un guía a la tarde para brindar ese servicio al turismo. Los guías y los pisos que seguramente en cualquier momento... En cualquier momento ya va a estar brillando y vos vas a venir a lucirnos ahí con el brillo del piso. Gracias. 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 Gracias.